Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque hoy vamos a reaccionar al evento final de Fortnite, así es, muchos como yo se lo han perdido básicamente, no han podido verlo, pero gracias a mi colega Apixelados pues vamos a poder ver que ha pasado, vale, en este evento y vamos a reaccionar a él quiero que vosotros veáis pues cual es mi reacción y además después vamos a probar a ver que pasa cuando nosotros, vale, entramos a Fortnite, vale, porque creo que pasa algo chido y quiero ver también unas cosas en las cuentas de Twitter, de Epic Games y tal, que vamos a ver en este mismo vídeo chicos, porque han tocado muchas cosas y puede ser el fin de Fortnite, no sé si tal o como lo conocemos o el fin de Fortnite en sí mismo, nada, vamos a darle cañita al vídeo que quiero verlo y tengo ya ganas de ver el evento ¿Un meteorito con rayos láser? Adiós balsa, nuestra balsita botín ¿Qué está pasando aquí, hermano? Adiós Fornite Parece como un evento normal de momento, ¿no? O sea, lo típico, que cambia el mapa o algo así Ostras, chaval Ostras Acaba de romper lo que viene siendo la protección que tiene A la vergota, amigo A tomar por saco el mapa A tomar por saco el mapa What the fuck ¿Qué ha pasado? Y ahora, o sea, en vez de volver ya No le deja jugar la partida ni nada ¿Qué pasa aquí? Que les absorbe, tío Que les va a absorber Ojo que te manda el otro mapa, eh A Fortnite, capítulo 2 El bus ahí Madre mía, chaval A tomar por saco, APF ¿Y ya está? O sea, este es el agujero que ahora en teoría se estaba viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, esto es épico Esto ha sido épico, hermanos ¿Qué va a pasar? Esto ha sido terriblemente épico Vamos, básicamente carga el agujero Y ya está Pues te jodes, tío Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? Y le aparece el botón de salir Ya está, que no hay nada Y hay un botón de salir ¿Ojo? No entiendo nada, tío No entiendo nada de esta temporada, hermano Vamos a ver qué pasa si nosotros tratamos de iniciar sesión en Fornite, chicos Bueno, básicamente lo tenemos aquí Y le vamos a darle a iniciar A ver qué sucede Vamos a ver nuestras propias carnes Básicamente carga normal O sea, todo funciona normal Supongo que te habrán dejado el modo creativo Todas estas cosas Digo yo, ¿no? Vale A ver Pinta No sé por qué me pinta un poco a F Esto es muy raro, tío Esto es muy raro No me deja ni moverme Ni nada ¿What? ¿What? ¿Y si yo le doy click no hay nada? ¿Y qué pasa si le doy a salir? No, no, quiero salir de Fornite ¡Quiero jugarlo! ¡Paso te ha abierto! Bueno, chicos Pues parece que este es el fin de Fornite Tal y lo conocemos O sea No entiendo What the fuck Acaba de pasar, hermano No lo entiendo No lo termino de comprender, amigos Y otra cosa, chicos Es que si se fijan en Twitter La cuenta de Fortnite en sí Ha borrado todos sus tweets Todos Y se han cambiado la foto a esto Al agujero El agujero del culo parece No sé, tío De verdad No entiendo qué ha pasado Vamos a ver si entrabas a Fortnite.com A ver qué pasa aquí No sé qué le ha dado a Fortnite por los agujeros Pero No sé Nada, chavales Pues espero que os haya gustado el vídeo Ya saben qué pasa si tratan de entrar al juego Vale Básicamente que no hay juego Entonces Hace poco se estaba barajando Lo de crear un nuevo mapa Y varias cosas así Así que tal vez esta es su forma También recordar que Fortnite estaba en acceso anticipado Así que esta puede ser su manera de lanzarlo Literalmente Como versión completa Etcétera También he leído por ahí, ¿vale? Que había la versión de salvar al mundo Que se podía llegar a estar gratis ya Una movida así Pero bueno Lo iremos viendo en estos días Y os iré informando, ¿vale? Si veo, pues eso Que también lo apoyáis Si os interesa Y nada, chicos Que nos vemos en el próximo vídeo Aquí en la pantalla tenéis vídeos que podéis ir a ver Así que nada, amigos Nos vemos por ahí ¿Vale? Recordar que hago directos todos los días en Facebook Así que seguirme por allá también Lo tenéis en la descripción Y nada, chavales Que nos vemos Les amo mucho Adiós, chao Muah Guapos